Buenos días. Empezamos hoy nuestro tercer programa en multicanal radio, en nuestro programa de historia, en clave de historia, y tenemos de nuevo como invitado al profesor Manuel Bustos Rodríguez, catedrático de Historia Moderna, al que quiero agradecer que haya aceptado la invitación para participar en este programa. Muchísimas gracias, Manolo, y bienvenido. Hoy hemos estado hablando en estos programas del antiguo régimen y hemos hablado del antiguo régimen, la organización política, la organización social, la economía en el antiguo régimen, y hoy lo vamos a dedicar a la ilustración, al movimiento cultural e intelectual que surge en esta etapa del antiguo régimen. Entonces, lo primero que me gustaría es que nos dijeras un poco, definirnos qué es la ilustración, dónde surge la fecha de su aparición. Bien, pues buenos días a todos. Gracias a ti, Carmen. Y bueno, efectivamente, el siglo XVIII, perdón, la ilustración siempre se suele identificar con el siglo XVIII. No tiene una fecha, digamos, de comienzo y una fecha de finalización, porque como todos los movimientos de pensamiento, de cultura, pues generalmente no tienen una fecha exacta de nacimiento, sino que es un poco prolongación de lo anterior y añadir de lo novedoso. Y luego su disolución, pues tampoco es una disolución después al final grande, sino que quedan aspectos importantes incorporados al patrimonio de la cultura que continúan actuando en el siglo siguiente o en la época después. Y por lo tanto, pues, aunque ya no sea una ilustración en pleno sentido, pero sí es verdad que esos rasgos, esos elementos, pues suelen quedar. Pero siempre se suele identificar ya de ilustración con el siglo XVIII. El siglo de las luces, como también se le llama, o del iluminismo. Esa última sección es mucho menos frecuente. Y, bueno, pues normalmente siempre se suele relacionar, evidentemente, como no puede ser de otra forma, con Occidente. La ilustración es un movimiento occidental. Aunque se habla de otras ilustraciones de otro tipo diferente, pues a lo mejor en las culturas asiáticas, son culturas incluso africanas en un determinado momento, pero realmente la ilustración, cuando hablamos de ella, nos estamos refiriendo a Occidente. Y digo Occidente, no solamente Europa, porque, como sabemos, Europa en el siglo XVIII, pues, estaba presente, digamos, a través de sus colonias, o las provincias americanas, en el caso español, estaba presente por el mundo, ¿no? Había colonias, pues, no solamente en América del Norte y América del Sur, sino también en Asia, en otros lugares, ¿no? Y en todos esos lugares, pues, de una u otra forma, pues, se hizo presente, sobre todo en la parte americana, más que en ninguna otra parte, se hizo presente también la ilustración, una ilustración americana, tanto en la América española como en la América anglosajona. En los dos lados se puede hablar de una ilustración, en parte importada, lógicamente, como no podía ser menos Europa, por parte de los colonizadores, los países colonizadores, y luego que luego fue teniendo su propia autonomía, en cierta forma, ¿no? Entonces, es verdad que dentro de Occidente y dentro de Europa siempre se suele aludir, se suele aludir a Francia como, digamos, el lugar donde la ilustración, pues, fue más plena, ¿no? Pero esto, en realidad, lo que hubo es distintos formas de entender la ilustración. Quizá la más llamativa ha sido la de Francia porque fue la más radical en sus planteamientos. Pero podemos hablar también de una ilustración, pues, alemana, que tuvo personajes de relieve, una ilustración, pues, italiana o mediterránea, junto con España y Portugal, que también fue, digamos, una versión de la ilustración, no exactamente igual que la de Francia, pero que comparte unos rasgos comunes con ella. Podemos hablar de una ilustración, incluso, porque los países nórdicos, pero es verdad que Francia, digamos, ha sido la que ha tenido una mayor proyección, ¿no? Inglaterra, por supuesto, también, pero en Francia una mayor proyección hacia el exterior. Y la mayor parte de los autores que conocemos y que ascribimos a la ilustración, pues, son generalmente pensadores franceses. Pero ya digo que no se puede decir solamente que fuera Francia la única productora de este movimiento, ¿no? Entonces, eso sería un poco, digamos, el resumen de lo que me estás preguntando. Muy bien. Avanzando un poco en el tema, profundizando en el tema de la ilustración, ¿cuáles son los rasgos de las características de la ilustración? Las características. Bueno, la ilustración, la ilustración, bien, debe un poco o bastante a periodos anteriores, es decir, pues, se suele relacionar con lo que fue el renacimiento, el movimiento renacentista, el movimiento humanista, ¿no? Se suele relacionar también con la revolución científica y filosófica del siglo XVIII, con Descartes, con Newton, con, en fin, toda esta serie de personajes de relieve que, bueno, pues, van a estar de alguna forma presentes indirectamente, pues, también en el siglo XVIII, en el movimiento ilustrado, ¿no? Los rasgos, pues, bueno, siempre también solemos aludir, cuando hablamos de ilustración, al tema de la razón, ¿no? Es decir, siempre, cuando hablamos de, y por eso se llama también el siglo de la, se llama ilustración, ¿no? Porque la ilustración, de alguna manera, tiene que ver con la razón. Todo en humana, ¿no? Entonces, siempre se suele hablar de eso, ¿no? Recogiendo un texto muy famoso de Kant, de Manuel Kant, del filósofo de origen alemán, también ilustrado él, en el que él hace, pues, una, se pregunta qué es la ilustración y entonces desarrolla ahí un poco lo que él entiende por ilustración y él lo llama, pues, hombre, el momento en que la humanidad entra en la mayoría de edad, ¿no? Y entra en la mayoría de edad, ¿por qué? Porque hace uso de ese rasgo tan humano que es la razón, ¿no? Es decir, la razón que la tenía adormecida, que no la usaba por una serie de temores, una serie de, digamos, de aspectos constructivos exteriores, no la usaba y ahora, pues, lo que está llamando Kant es fundamentalmente al uso pleno de la razón. Porque la razón hay una fe en ella, es decir, nace como una especie de religión de la razón en la que se confía enormemente en ella, en cuanto que es capaz, digamos, de revelarnos la verdad, en definitiva, ¿no? Es decir, los hombres han estado, pues, llenos de supersticiones, no han crecido todo lo que podrían haber crecido, pues, es debido fundamentalmente a este temor a usar la razón. De ahí viene también el ataque a las religiones, y particularmente a la religión cristiana, porque la asocian, de alguna manera, con que la religión cristiana, pues, de alguna manera, pues, ha forzado, digamos, a una visión del mundo, que muchas veces no tenía que ver con el uso de la reflexión racional propiamente dicha, sino que tiene que ver, pues, con, digamos, unas ideas, digamos, transmitidas por la revelación, que es la que habían configurado nuestra visión del ser humano y del universo, pero que muchas veces tenían poco ajuste con las de la razón. Curiosamente, y esto también es importante señalarlo, la ilustración no hubiera sido posible sin la cultura cristiana. Es decir, el hecho de que se diera en Occidente, como he dicho, la ilustración, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en Occidente era la cristiandad antigua, y, precisamente, la propia cristiandad, con el uso también que hizo de la razón, porque la teología cristiana, que pensemos en la escolástica, tuvo también una relación evidente con la razón, no se podía entender sin ella, y entonces explicaba la revelación con la razón, y nunca la Iglesia rechazó la razón plenamente, pues, es la que posibilitó, lógicamente, el desarrollo de un movimiento como el propio de la ilustración. Igual, las ideas de libertad, las ideas de autonomía, el ser humano, en fin, pues, están relacionadas, ya digo, por eso no se da una ilustración, pues, en China, tal y como se da en Europa, no se da una ilustración en los países africanos, no se da una ilustración en Australia, aunque, bueno, Australia en su momento estaba prácticamente muy poco colonizada, etcétera, ¿no? Es decir, es curioso, es un movimiento que nace, solo puede nacer en Occidente, pero que luego, de alguna manera, aplica, pues, un poco el principio sefroidiano de matar al padre, ¿no? De alguna manera, es decir, al que le había permitido dar a luz ese movimiento, es la sociedad y la cultura cristiana que había heredado, digamos, y que en el siglo XVIII estaba también en pleno vigor todavía, porque la ilustración no anula, digamos, la existencia de una cultura cristiana de base, de fundamento, que es la que fundamenta la moral, la que fundamenta la mayor parte de los comportamientos, salvo los de esa élite, porque al principio la ilustración es una élite, es un núcleo de personas, bueno, vinculadas fundamentalmente, pues, a las clases más, digamos, que pueden permitirse, pues, la reflexión, el ocio, porque no tienen trabajo, si tienen una cultura, además, si son leídas, y es ahí donde va a emerger, digamos, ese movimiento ilustrado, no tanto, digamos, en la base, en el pueblo, que está preocupado y con otros problemas, ¿no? Los laborales de tipo de enfermedad o de salud, de no llegar, lo que diríamos hoy, no llegar a fin de mes, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, la razón va a ser uno de los elementos fundamentales, con la razón va a ir unido también la libertad, porque para que la razón humana pueda funcionar adecuadamente, tiene que gozar de libertad, si está consteñida, está sometida, digamos, pues, no ejerce, digamos, su función reveladora, su función, digamos, de hacer la luz, de buscar la verdad, ¿no? Por lo tanto, la libertad es otro aspecto muy importante, ya digo, que va a estar presente en la ilustración, ¿no? Y luego, también, esa fe de la ilustración va a promover, pues, la formación de utopías, que luego en el siglo XIX se van a desarrollar, utopías por las cuales el hombre se cree con la autonomía, una vez que posee la, ya que tiene la razón, seguir con la autonomía necesaria y precisa para poder librarse, digamos, de todos los aspectos que lo esclavizan, entre comillas, digamos, en el mundo terrestre y crear el paraíso en la Tierra, en cierta manera, ¿no? La ilustración es muy crédula en eso, es decir, muy utópica, porque piensa que con la razón y con la libertad pues se puede construir, digamos, ese paraíso, no esperarlo al fin de los tiempos, a cuando nos muramos, después de la muerte, sino que ya, digamos, lo podemos crear aquí nosotros mismos, ¿no? Es un poco la idea esta también prometeica, que va a llegar hasta nuestros días, eso no ha desaparecido. Que lo identifican con lo que es la felicidad, ¿no? Lo identifican con la felicidad, ¿no? Claro, eso es otro de los elementos que viene a continuación también de esto, es decir, la felicidad, si tú te ves las primeras constituciones que surgen en el siglo XVIII, las constituciones así más llamativas, la de Estados Unidos, la de Francia, etc., pues ves cómo siempre aparece la palabra felicidad, ¿no? Es decir, como también esta felicidad presente en nuestra Constitución de 1812, en cierta manera, es decir, la idea de que la felicidad es algo alcanzable aquí en la Tierra siempre que usemos correctamente la razón y que con la razón, digamos, creemos una sociedad, digamos, como el hombre la necesita, como el hombre la merece, ¿no? Esa es la idea. Entonces, siempre la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que aparece, ya digo, en estas constituciones. Esa es otra idea también, pues, básica, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Yo, el pensamiento ilustrado realmente lo cuestionaba todo, cuestionaba todo lo que es lo de la realidad. La razón es la base del conocimiento, como has dicho, todo tiene que ser probado, todo tiene que ser experimentado, es decir, cuestionaba todo lo que eran las verdades absolutas. Entonces, a mí me gustaría, aunque lo has comentado ya, pero profundizar un poco, porque me interesa, ¿cómo afectó a los dogmas religiosos y a los principios que organizaban la sociedad y la naturaleza? Sobre todo, la relación con la Iglesia. Bueno, la relación con la Iglesia, es verdad que hay una Iglesia que se ilustrara, que se ilustra, podemos así decirlo, y que va a dar incluso algunos sacerdotes, bueno, entre los ilustrados. No van a ser los ilustrados, a lo mejor, más nombrados, pero sí va a haber el caso, aquí entre nosotros es el caso de Benito Feijó, ¿no? Feijó es un sacerdote, creo que recordar que era benedistino, si no me falla la memoria, y este hombre se considera como uno de los altavoces de la ilustración en España, ¿no? Al comienzo del siglo XVIII. Bueno, pues digamos que a pesar de esa participación, en realidad la Iglesia va a ser muy combatida por parte de la ilustración, que además en la época de la ilustración tenemos que tener presente también que se desarrolla la masonería moderna, ¿no? Siempre va a haber ahí una relación, digamos, de conflicto entre la masonería que va creciendo en el siglo XVIII esa masonería moderna y la propia Iglesia. Es decir, que la masonería y la ilustración crean sus propios dogmas. Y entonces, lógicamente, los dogmas de la Iglesia los combate, es decir, los ataca desde las burlas que hacen ciertos dogmas y ciertos principios religiosos cristianos, pues Volter, que es quizá el más sarcástico de todos, hasta los que, desde un punto de vista ateo, pues iban hasta la existencia de Dios, como puede ser el caso de Dolbach, también, o del Betius, que hacen esa negación. Aunque la ilustración, generalmente, no es que sea ateada. La mayoría de los ilustrados generalmente suelen ser, porque podríamos decir, lo que se denominaba en esa época, deístas. Deístas. Es decir, ellos no negaban la existencia de un Dios creador, un Dios todopoderoso, que había hecho, pues, el universo dentro, con esa gran, digamos, capacidad que tiene el universo, pues, para articularse y funcionar por sí mismo con esas leyes tan precisas, ¿no?, que hacen que toda esta inmensa máquina que es el universo pueda funcionar correctamente. Ellos pensaban y que eso había una existencia de Dios, pero lo que no admitía, digamos, es un Dios antropomorfizado, es decir, un Dios humanizado, ¿no?, como es el Dios del cristianismo, ¿no?, fundamentalmente. Porque, digamos, pues, era un ente, era un abstracto, digamos, que estaba ahí, una inteligencia, como ellos lo llaman, la inteligencia suprema, y como también lo coincide, en cierta manera, la masonería, y por lo tanto, que no se iba a mezclar en las cosas de los hombres, las cosas de los hombres que daban al arbitrio de los propios hombres, ya digo, utilizando la razón, pero, digamos, que Dios se dejaba retirado, digamos, jubilado, de alguna manera, aunque estuviera, ya las leyes que funcionaban en el universo, ya se las había dado al comienzo de los tiempos, en la creación, y por lo tanto, lo único que el hombre tiene que hacer es descubrir esas leyes y aplicarlas, utilizarlas en su servicio, pero, ya digamos, que no había nada nuevo que añadir ahí, en esas leyes. El caso más evidente es, por ejemplo, como se ríe Voltaire, pues, no me acuerdo si se llama Sorprudencia, él hace un cuentecillo, él escribió cuentos, y uno de ellos, pues, lanza la entrevista de un filósofo con unas hermanas de un convento, y entonces, pues, las hermanas del convento, pues, están muy apenadas porque su gorrión que tenían, digamos, en la, en fin, para que descantara y todo eso, pues, se muere, ¿no? Y rezan a Dios, pues, para que, y entonces se ríe el filósofo diciendo que, bueno, que Dios tiene cosas más arduas y más importantes de las que preocuparse por un gorrión, ¿no? y que además Dios, si ha muerto el gorrión habrá sido, pues, de alguna manera, pues, porque las leyes biológicas de ese gorrión, pues, habían llegado a su término, pero que no era por, no era una cosa que hubiera intervenido la providencia, ¿no? Sino que era formada parte de las leyes naturales, las leyes biológicas, ¿no? De los seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo pone así él, pues, para reírse un poco porque era muy burlesco, ciertamente, y lo pone así. Pero ya digo que la mayoría de ellos son deístas. El grupo de ateos es muy pequeño, muy reducido, de los que niegan la existencia de Dios y la mayor parte, pues, se conforman con esa visión de un dios abstracto, de un dios creador, de una inteligencia, del gran ingeniero, le llaman también los masones, ¿no? Es decir, que ha creado todo este sistema del universo tan complejo y tan perfectamente articulado, pero que se ha desentendido desde después, ¿no? Entonces, esa es, y claro, con la iglesia, ya digo, salvo de esos clérigos que van a afectar por ciertos principios ilustrados, igual que los reyes, ¿no? es del régimen absoluto o del sistema absoluto, pero, lógicamente, pues, a pesar de que algunos, ya digo, se afranceses, perdón, se afrancesen se ilustren dentro de la, de silenciosos sacerdotes, realmente las relaciones a la iglesia no van a ser muy buenas, ¿no? Y van a estallar en algún momento, pues, a partir, sobre todo, de la revolución francesa, donde sabes que va a haber una gran masacre de sacerdotes, de religiosos, y luego también, pues, va a ser en la antronización de la diosa razón, en algún momento determinado, la obligatoriedad que se va a imponer a los sacerdotes de jurar la prostitución, es una prostitución, pues, obviamente es laica, laicista, y, bueno, pues, ahí va a haber, evidentemente, pues, un enfrentamiento importante, las condenas de la masonería por parte de los papas, también hay que meternos ahí, aunque la mayoría de las sociedades no hay sociedad cristiana, es, regida por los principios morales del cristianismo, del cristianismo, está muy arraigado, muy fuerte, y sigue, digamos, pues, articulando la sociedad y la cultura de la época, porque, pues, es que es verdad que cada vez va desarrollándose más y impregnando también a mayor número de gente, sobre todo a medida que va creciendo el nivel económico de la gente, ya tiene acceso a más cultura, lo que sea, pues, va creciendo también entre cada vez mayor número de gente estas ciudades ilustradas, pero, fundamentalmente, la sociedad sigue siendo una sociedad cristiana, básicamente, ¿no? Sí. Se cuestionó en ese momento, en esta época del absolutismo, se cuestionó el hecho de la consideración de que el poder del rey viene de Dios, ¿se cuestionó en este momento? Claro, evidentemente, una de las cosas que se van a poner en cuestión es precisamente el régimen absolutista clásico, que ya dije el otro día que el absolutismo no debe entenderse simplemente como que el rey hace lo que le da la gana, el rey tenía muchas cortapisas, empezando por la propia ley natural y la ley de Dios, que tenía la ley divina, ¿no? Yo no podía contradecir que en el caso de los españoles, de los teólogos españoles, pues, ya va a decir incluso que si el rey desobedecía, pues, esos principios, pues, que podía ser, digamos, retirado del gobierno, ¿no? Es decir, incluso en algunos momentos maduros, si había un acuerdo generalizado, como dice el padre Mariana, pues, se podía incluso asesinar al monarca, ¿no? Si no cumplía, no se atenía, digamos, a esos principios que eran fundamentales, digamos, para ejercer el poder. Bueno, pero es verdad que esa idea de la proveniencia, de provenir el poder de Dios, pues, ya se va diluyendo, se va diluyendo, y ya ni siquiera los monarcas en esa época invocan tanto eso, ¿no? Es decir, se justifican en otros principios, el principio de la necesidad de la felicidad de sus súbditos, de trabajar en pro de los súbditos, en fin, justifican, digamos, su presencia en el poder, pues, a través del servicio que prestan a los ciudadanos, ¿no? A los súbditos, ¿no? Pero ya no tanto en el de ese divino. Y, por supuesto, los ilustrados, pues, cada vez ridiculizan más, pues, esa presencia, esa diminización de la monarquía, ¿no? En los sitios donde hay monarquía, obviamente, ya dijimos el otro día también que no todos los países de Europa son monárquicos, ¿no? Pero en los países donde hay monarquía, pues, lo van a... Y va a empezar a nacer, pues, lo que es el régimen liberal, político, que luego da más sentido de régimen liberal económico a finales del XVIII, a partir de 1776, oficialmente, antes ya con los fisiócratas, pero a partir de 1776 con la obra de Daniel Smith de la Arquitectura de las Naciones, el viralismo clásico, como se llama, ¿no? Pero nace el político también de la mano de Locke, que es un autor del siglo XVII, básicamente, ¿no? De finales del XVII. Pero es verdad que va a influir mucho su obra luego en Montesquieu, que sería desde el siglo XVIII, primeramente el francés Montesquieu, y va a influir luego también ya en un extremo en Rousseau, como sabemos, donde también, pues, va a plantearse lo que sería ya el sistema democrático, tal y como hoy lo conocemos, bueno, con algunas modificaciones, ciertamente, ¿no? Pero sí, sin una crítica fuerte. Has dicho que la ilustración nace en Europa, pero que realmente se va a extender y va a ser un proceso de difusión importante que va a llegar a América. ¿Me podrías decir un poco cuáles fueron los principales medios de difusión? Aparte, bueno, ya has adelantado algo, ¿no? Con la obra de todos estos dictados. ¿Qué piensas? Sí, en el siglo XVIII con el mejoramiento que se va a producir en el siglo XVIII en Europa, en Occidente, en general, del nivel de vida, no sabes, del nivel económico, pues va a haber un desarrollo para lo cultural importante, ¿no? Bien, entonces, se van a crear, van a ver una serie de vehículos que, lógicamente, dentro de esa cultura van a transmitir las ideas ilustradas, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son esos? Bueno, mire, pues hubo algunos que se van a potenciar, ya existen, la mayoría de las cosas ya existían antes, el siglo XVIII en realidad no es muy original, lo que hace es que desarrolle, en algunos casos lleva hasta el extremo cosas que estaban presentes antes en Europa, ¿no? Uno de ellos va a ser, evidentemente, pues más que la enseñanza universitaria, fíjate, curiosamente, donde la educación va a crecer, no va a ser tanto en las universidades, sino extrauniversitariamente, ¿no? Igual que en España, las universidades van a estar muy apegadas todavía, digamos, a lo que sería la filosofía escolástica, más o menos ya, en fin, un poco corrompida en el siglo XVIII, pero más adscritos a ella que a las ideas ilustradas, las ideas ilustradas van a ir por otros cauces, ¿no? ¿Qué cauces van a ser esos? Pues uno de ellos va a ser, por ejemplo, los salones, que se van a poner de moda, los salones son las tertulias finas, llamémoslas así, de la época donde acuden, pues hay tertulias femeninas exclusivamente, pero hay tertulias mixtas, que es una mayoría, tertulias donde se da reunión, pues ese sector, digamos, de la alta burguesía o de la burguesía que se está promocionando en esa época y la nobleza, que, bueno, pues conviven, también se quiere, la propia nobleza también se quiere ilustrar y quiere darse ese perigrí porque está de moda, no de las ideas ilustradas, igual que la corona, ya digo que todos, de hecho, los reyes acogen en su palacio a algunos importantes ilustrados, el caso de Catalina II de Rusia, que es un país tan lejano que acoge a Voltaire durante un tiempo, ¿no? Incluso dicen que hubo hay amoríos entre ambos, ¿no? Eso ya vaya usted a saber, ¿no? Pero ciertamente hay también un pedigrí de eso, un barniz, por así decirlo, de ilustrados, ¿no? Y, bueno, pues los salones estos van a funcionar muy bien en esas clases medias y de la aristocracia, en sus casas, de casas palacio, en Francia, pues en París tenemos muchos ejemplares que se han llegado hasta nuestros días, ¿no? De esas casas palacio, en el barrio de Le Magret, por ejemplo, hay unas cuentas y a lo largo de, en París, pues también hay, en fin, repartidas por la ciudad, por lo que es el casco antiguo, pues hay muchos, ¿no? Bueno, va a ser precisamente también, va a ser también los diccionarios, no debemos de olvidarnos que es una época en que los diccionarios empiezan a proliferar, pero ya diccionarios no en el sentido de que podemos, entendemos hoy de un diccionario, es decir, como una serie de entradas de palabras, para aclararlas, clarificarlas, ¿no? Pues buscas una palabra en ella y te dice lo que significa esa palabra, no, sino utilizar el diccionario para transmitir detrás de una serie de vocablos conceptos, ideas de la ilustración, ¿no? El ejemplar más notable es el de la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia francesa con un número de volúmenes bastante amplio, en donde en realidad no se le ocurra a nadie ir a buscar ahí el significado de una palabra porque se la va a decir a su manera, es un diccionario ideológico, en donde tú buscas la palabra agricultura y expones las ideas fisiocráticas, no es que te diga lo que significa agricultura, ¿no? O vas a buscar la palabra libertad y se enrolla, pues, hablando de la libertad, pero de acuerdo con un pensamiento ilustrado, ¿no? Es decir, el baile también va a ser. ¿La prensa fue un medio también de difusión? Sí, a eso iba a ir ahora. Efectivamente, en el XVIII, aunque no nace en el XVIII, eso no existe de antes, en el XVII también prensa, el XVIII es la que se va a desarrollar, que va a ser una prensa no tanto de contar noticias, ¿no?, de lo que ha ocurrido, aunque también de vez en cuando las cuenta, pero sobre todo va a ser una prensa crítica con las ideas tradicionales y de desarrollo de las ideas ilustradas, en muchos casos. Entonces, va a ser un vehículo también de promoción, no solamente por la gente que se va a escribir a estos periódicos, sino también porque luego se comentan las noticias, ¿no? Es como hoy día que tenemos tantas noticias por todas partes que es muy raro que se comente una noticia en concreto, pero en esa época sí porque la prensa no es tan amplia como es hoy día y no hay otros medios como los que tenemos hoy día y entonces se comentan las noticias, pues en los cafés que empiezan a tener también importancia también, aunque en el XIX es cuando más se van a desarrollar, en las cafeterías, pues en los cafés son cafés de tertulia donde se habla de estos temas, ¿no?, y estaba diciendo luego que también XIX no debemos olvidarnos de los patines, de los cómics, lo que hoy llamamos cómics, ¿no?, que son imágenes satíricas que se divulgan entre el pueblo, por eso van a extenderse la silla de la Revolución Francesa mucho en el frente donde se ridiculiza con muñecos, con figuras, no sabe, se ridiculiza a la reina, se ridiculiza al rey, se ridiculizan a los obispos, a los cardenales, digamos, a los nobles, y, bueno, eso a la gente le crea risa y es una forma de crítica que llega muy bien a la gente, ¿no?, igual que lo utilizamos hoy día por las imágenes para los niños y para el pueblo, ¿no?, general, pues ya eso también lo hacen ellos, ¿no?, la población en un porcentaje muy elevado era analfabeta, es decir, de ahí el interés, ¿no?, de la existencia de estos cómics para poder llegar al pueblo que no sabía leer ni escribir. Yo siempre digo cuando cuando la incultura, el no saber hace que que la persona sea manipulada, entonces, ¿sabes?, porque... Sí, claro, tienen menos recursos, ¿no?, ¿sabes? Además que, claro, esto eran utopías también que les prometían cosas, pues, en fin, que luego no, porque parecía que la culpa de todas las desgracias que tenían pues era la aristocracia, la monarquía y la iglesia, ¿no?, y entonces, bueno, quitando, atacando a ellas tres, pues, iban a lograr, digamos, la liberación, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, todas las utopías han tenido siempre unos enemigos, a los cuales hay que atacar para lograr, digamos, la liberación, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta de que lo que ha habido es un relevo de oligarquía, ¿no?, es decir, de poderosos, de los poderosos que han sido derrocados dan paso a los poderosos que surgen de la propia el movimiento revolucionario utópico, ¿no?, que son los que se colocan, digamos, en el poder, ¿no? Mira, una pregunta, hablando de todo esto de los medios de difusión, nosotros que somos académicos, las academias fueron un factor de ideas modernas, ¿qué papel desempeñaron las academias? Sí, sí, las academias fueron muy importantes porque precisamente por eso he dicho antes de que esta difusión de ideas y de la cultura se va a dar más bien fuera de las universidades, las universidades estaban unas abostecciones, ¿no?, estaban más antilosadas. En el caso de España es claro, ¿no?, y el papel que jugaron aquí en la propia España las academias inicialmente pues fue muy importante. Pensemos que los orígenes de la Academia de Medicina de Sevilla, que es una de las más antiguas, pues están ya en la época del Carlos II, ¿no?, los preliminares y ahí pues se hacía, se reunían, pues digamos, personas con inquietudes y lo que sé y, bueno, desarrollaban una serie de temas generalmente relacionados con la medicina pero no exclusivamente y, bueno, pues ahí eran focos en la ciudad, focos de reunión y de encuentro de personas que tenían ya vivo inquietudes, que tenían preocupación por la cultura. Entonces, las academias ciertamente pues fueron una, nacieron incluso en alguna manera como una alternativa a las universidades, ¿no? Luego ya, evidentemente, las universidades fueron ya desarrollando de otra forma y las cosas fueron cambiando pero inicialmente es verdad que las academias fueron así. En el siglo XVII ya hay buenas academias, en el XVIII por supuesto también se van a quedar las españolas, las principales españolas son del XVIII, en el XVII ya están las francesas y las británicas sobre todo, las inglesas, ¿no? Y en España, pues ya digo, en Portugal, etcétera, todos los países mediterráneos normalmente suelen desarrollarse en el siglo XVIII. Así que sí, sí, también tienen ese papel. En América hispana el papel de la universidad, bueno, España llevó a América todo lo que es la cultura, la religión, la lengua, ¿verdad? y la universidad era igual que las universidades europeas y las universidades, también las academias en la América hispana desempeñaron ese papel o no tuvieron tanta... Bueno, las academias que yo sepa no tengo mucho conocimiento de las academias no se desarrollaron tanto hasta el siglo XIX generalmente, ¿no? Entonces, ahí en América, pero es verdad que ahí fundamentalmente algunas universidades se actuaron un poco de foco de... porque muchos de los que se habían formado en España luego en la península por así decirlo porque aquí yo también era España pues luego accedieron digamos a esas universidades a esos lugares y desde allí ejercieron pues un papel de dinamizador digamos de las ideas de las ideas ilustradas. La mayor parte de lo que se les va a conocer con el nombre de libertadores se forman en España o sea que no es decir que hombre, también tuvo un papel muy importante también en América porque se exportó también muy pronto la masonería la mayor buena parte de los llamados libertadores eran masones entonces como hay siempre una relación muy íntima entre el nacimiento de la ilustración y la masonería pues la masonería también jugó un papel un papel importante ¿no? De hecho las academias fueron un núcleo de masonería importante Sí y los gobiernos ¿no? o sea que es así ¿no? Entre... has hablado un poco ya nos has adelantado un poquito ya hablando de los representantes de la ilustración pero ¿quién destaca entre los ilustrados? Entre los representantes de la ilustración ¿cuáles son los que a tu parecer y aquí en España ¿quién destaca? Bueno, hombre en España ¿quién es el pionero? El pionero Bueno, pionero ya te hablé de ese grupo de los novatores que no son ilustrados propiamente dicho los novatores surgen en la España de Carlos II desde el último tercio del siglo XVII y bueno esto hace que se reunían en Sevilla por ejemplo pues pertenecen a ese grupo de los novatores ¿no? Y los novatores pues lo que hacen es recibir las noticias que llegan del extranjero y luego pues comentarlas y desarrollarlas y de esta forma dar a conocer pues un poco lo que son esos premios sobre todo en el ámbito de la ciencia ¿no? El ámbito digamos ideológico o el ámbito religioso no lo suelen tocar la ilustración española no es una ilustración digamos que ponga en crítica pues la hombre critica a la iglesia pero más que a la iglesia el personal de la iglesia ¿no? Es decir al poder económico de la iglesia que critica pues en fin el escaso desarrollo de la cultura moderna dentro de la iglesia ese tipo de cosas pero no es una como en Francia por ejemplo de tipo teológico de echar abajo la teología de echar abajo de que implicar con lo que es las bases los fundamentos del cristianismo ¿no? Y bueno dentro de España pues lógicamente están los novatores está el padre Berito Fijó también que hemos hablado de ello está ya un poco luego está después pues ya los grandes la época de Carlos III la época dorada digamos de la ilustración española ¿no? Donde ya surgen pues personajes como Campomanes o el personaje de Jovellanos que es el prototipo de Gustavo Español ¿no? sin duda alguna luego ya posteriormente pues ya vienen los llamas de tipo afrancesado como son Cabarrús ¿no? que también pues tiene una importancia relevante en fin ya van anteriormente junto con con este con Feijó está el Padre Isla también ¿no? Bueno el Padre Isla era más bien de ese grupo reaccionario o sea los que reaccionan contra contra este era otro no me acuerdo cómo se llama el otro Pedro Sacerdote que es autor de la España Sagrada también que va a tener pues una repercusión importante en la época ¿no? Sería en toda esa en toda esa playa ¿no? Y luego otros que son menos conocidos por ejemplo Bernardo Guar es otra otra persona ilustrada que también un hombre que participa tiene una participación en un flujo importante en el pensamiento económico aparte de ser ya ver si los ministros secretarios como se le llamaba secretarios de Estado en esa época ¿no? ¿no? también hay que hay que recordarlo ¿no? Y luego ya pues ya nos metemos en Francia pues siempre tienes los clásicos ¿no? Tienes a Voltaire tienes a Montesquieu tienes a Rousseau tienes a Dolbach tienes a Betius lo que he citado anteriormente tienes el caso el caso de Alemania Boscan esa era una de la gran figura ¿no? En el caso italiano tienes a Becaria que también sobre el tema de la justicia pues es en el caso de Francia tienes a Pombada Marquez de Pombada ¿no? Empiezan a plantear la decisión de poderes ¿no? Sí, claro bueno ellos ellos no tocan ya digo que bueno sobre todo la ilustración mediterránea no mediterránea no toca apenas hasta ya al final del siglo cuando ya se produce la revolución francesa y todo eso ya empiezan pero hasta entonces no se plantean y si lo plantean es un poco en Inglaterra el caso de Delon que se nos ha señalado ¿no? Y en el caso de Francia pues bueno los dos casos principales son Montesquieu y luego Rousseau que ya hablan de la visión de poderes como uno de los elementos básicos digamos del sistema liberal ¿no? que se quedó luego a predominar en Europa durante el siglo bueno predominar donde va a llegar a Europa pausando también una fuerte reacción porque Europa no se va a liberalizar por así decirlo hacerse liberal de la noche a la mañana sino que eso va a ser un proceso muy largo que va a tener muchas muchas crisis que va a tener mucha sangre por medio de decir no va a ser un proceso fácil y en algunos casos pues va a llegar hasta el siglo XX recordemos recordemos pues todos los movimientos autoritarios y totalitarios ya en el siglo XX incluso el camino hacia el liberalismo y hacia el sistema democrático pues no es un camino va a ser un camino fácil sino que va a estar muy controvertido en muchas cosas y con muchos enemigos ¿no? Nos has hablado antes de la enciclopedia ¿no? donde van a quedar recogidas todas las ideas de la ilustración pero nos podías hablar cómo surge quién son los autores qué impacto tuvo realmente en la... Sí hay los los promotores un poco de la de la enciclopedia francesa que son yo no recuerdo con los volúmenes que tienen grabados porque tienen una riqueza de grabados muy grande pues yo no sé si salen los 14 volúmenes o quizá más no recuerdo el número exacto y además se hicieron muchas ediciones algunas fuera de Francia ya ¿no? es decir aquí en España tenemos la suerte habrá el más sitio por aquí en Cádiz de donde yo hablo pues en Cádiz tenemos un ejemplar del diccionario precisamente en la antigua facultad de medicina que surgió en 1748 en Cádiz y entonces compraron la enciclopedia y se conserva todavía en la biblioteca de la universidad en el fondo antiguo pues tenemos ahí un ejemplar de la enciclopedia los promotores fueron D'Alembert y Lidegog fueron los dos fundamentales entonces ellos lo que hacen es su trabajo va a consistir en una labor de coordinación fundamentalmente cuando ellos también hacen artículos entradas como se dice para el diccionario pero lo que hacen es que convocan una serie de filósofos de la época de moda el propio Voltaire el propio bueno que está Montesquí etcétera los convocan para que escriban digamos pues escriban artículos para la enciclopedia entonces ellos se va a ir publicando digamos periódicamente no va a salir todo de un golpe sino que va a salir una obra inmensa entonces va a salir volúmenes para volúmenes pero es verdad que va a tener una repercusión muy buena muy grande y que va a permitir pues eso que la mayor parte de las grandes bibliotecas incluso algunos particulares pues la adquieran la adquieran volumen a volumen y es un poco digamos si quieres el paradigma o la enciclopedia se considera el paradigma un poco la muestra más más de las ideas ilustradas porque la verdad que se recogen ahí todo el tipo todo el elenco de su estado en el campo político como económico como en el campo el campo social el campo religioso etcétera ¿no? tuvo problemas la enciclopedia para salir porque claro aunque no fueron reacciones demasiado fuertes pero todos estos ilustrados se movían a veces entre la persecución no una persecución excesiva ¿no? pero también la acogida por parte de la gente de la aristocracia y los monarcas que les dieron al cobijo les dieron abrigo porque en el fondo pues también les interesaba que los vieran sus súbditos y que los vieran y ellos también se interesaban por ello ver las ideas ilustradas y que los vieran con un voltero en vez de darse como ahí no sé qué sería pues aparecer junto a un actor o una actriz de moda ¿no? hombre fíjate tú este fulano está con sabes con quién se codea con quién va pues con fulano ¿no? con fulana y bueno eso pues le da a uno cierta en los medios de comunicación pero por eso también lo utilizaban los reyes aparte ya digo que muchas veces compartían alguna de las ideas por supuesto no las de la división de poderes ¿no? pero si es verdad que bueno sabían que había que moderar pues esa visión un poco digamos radical de la monarquía absolutista y había que darse pues un barniz también de de monarquía moderna ¿no? monarquía moderna que se preocupaba los súbditos del desarrollo económico político no olvidemos que por ejemplo el padrinazgo de las sociedades económicas amigos del país en España a partir de los años 60-70 pues va a ser precisamente campo manejo en la utilización del monarca o sea que ¿qué pretenden esas sociedades? pues fundamentalmente ya digo pues desarrollar la economía que lleguen las ideas económicas nuevas a la agricultura al comercio a la industria etcétera combatir las viejas ideas que existían en el campo económico en otros terrenos ya digo sin tocar nunca pues una radicalidad política ni religiosa ¿no? eso no realmente el que fuera mi profesor o sea mi director de tesis este ¿cómo se llama? Vicente Rodríguez Casado pues yo recuerdo que él hablaba en sus primeros trabajos ¿no? sobre la ilustración hablaba de una ilustración cristiana ¿no? que era ilustración es decir que siendo y teniendo un modelo o sea ideas ilustradas pero sin embargo no era conservadora digamos no era radical en los temas religiosos ¿no? el otro eso es se da para también en Italia un poco ¿no? estamos en la misma casa la otra buena parte de Italia pertenecía a España también en su momento ¿no? el reino de Nápoles etcétera y Sicilia así que bueno eso es lo que nos vamos a lo que sí es cierto que los ideales ilustrados generaron cambios en la política entre ellos el despotismo ilustrado no podía hablar en las monarquías europeas ¿el despotismo ilustrado se dio en todas las monarquías europeas o hubo? no en todas en todas no bueno pero es verdad que estuvo muy extendido lo que llamamos despotismo ilustrado es un término que ellos no 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 se denominaban a sí mismos despotas ¿no? porque despota era un término muy peyorativo cuando habla Montesquieu de los distintos países el espíritu de las leyes habla de de los países despóticos con mucha en fin desprecio ¿no? como países tiránicos países sanguinarios y generalmente lo refiere a Asia generalmente de los países despóticos ¿cuándo se acuña el término? esa palabra probablemente yo no lo sé con toda esa actitud pero pero esa palabra ese vocablo empieza a utilizarse ya en la época más bien de los liberales es decir para referirse de forma negativa al periodo anterior ¿no? de alguna manera entonces por eso algunos historiadores utilizamos a veces la ilustración perdón el absolutismo ilustrado ¿no? aunque sea aparentemente contradictorio pero bueno creo que refleja quizá mejor que la palabra despota que despota se entiende pues ya digo en ese sentido peyorativo pues un poco lo que estos estas monarquías hacían en realidad lo que significaba era un ayornamento es decir era ponerse al día en ciertos aspectos ya digo eso es lo que consistía lo que llamamos despotismo o absolutismo ilustrado ¿no? que es darse un barniz por así decirlo ser más moderados aplicar una serie o reformas las artes las nuevas las novedades sobre todo en planos que no les afectaban digamos de una forma radical a ellos a su poder ¿no? darse esa en la vestimenta en todo amantes de las artes de la música bueno todo este tipo de cosas ¿no? todo para el pueblo pero sin el pueblo claro la idea es de la 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 es decir es que hay ya la razón humana a la altura del siglo XVIII ha sido capaz de descubrir una serie de cosas de verdades de verdades e incluso verdades no solamente filosóficas sino verdades técnicas ¿no? aplicables aplicables al trabajo aplicables a la economía ¿no? y que bueno hay que poner a ser servicio hay que para mejorar la sociedad ¿no? y para mejorar la economía nacional ¿no? pero claro como no se puede contar con el pueblo primero porque el pueblo no tiene participación en estas cosas segundo el pueblo mayoritariamente es analfabeto pues lo que hace es que tenemos que ser nosotros los que los hagamos es decir va en favor de ellos pero ellos no participan entonces nosotros sabemos es como la madre con el niño ¿no? el niño no le puedes dejar tú sabes que por ejemplo darle ciertas cosas no se las puede dar porque le hacen mal al niño el niño no lo sabe el niño si se las pone delante se las lleva ¿no? entonces entonces ¿qué hace? pues tú como madre asumes un poco el papel de el poteilustrado es decir que hay cosas que sabes que son buenas para niños por ejemplo darle un biberón pues a una hora determinada y se lo das ¿no sabes? aunque el niño a lo mejor no te lo pida ¿no? pero se lo das porque es para su bien y como el niño no puede expresarse no puede pues no no lo tienes en cuenta ¿no? a veces bueno hay una expresión de Campo Mane que utilizo mucho que me hace mucha gracia pero que dice que dice que el pueblo es como los niños que lloran cuando les lavas la cara ¿no? es decir tú le lavas la cara al niño que es para su bien para que esté limpio y huela bien y si no los niños se ponen a llorar ¿no? o sea que lo repele ¿no? dice pues el pueblo es igual el pueblo cosas que hace como no las entiende pues las considera que son ataques digamos a su tradición a ataques a sus formas de ser a lo valioso para ellos ¿no? y reacciona por otra vez negativamente y esto esa frase ya digo que es muy muy significativa de esto no es que todo para el pueblo pero sin el pueblo ¿no? recoge un poco esa expresión eso es lo que las monarquías principales de Europa van a hacer en el siglo XVIII ¿no? es decir tratar de darse ese barniz ¿no? ilustrado ¿no? sin que pongan en peligro lógicamente pues su statu quo ¿no? en España ha citado antes que el momento cumbre ¿no? del de este del despotismo ¿no? es el reinado de Carlos III ¿qué puede señalar de las reformas que que se llevaron a cabo en este reinado que llame más la atención? sí bueno Carlos III es el monarca reformista por excelencia es uno de los pocos monarcas que cae bien a la mayoría de la gente ¿no? porque siendo un monarca que en realidad su personalidad no fue una personalidad digamos lo mejor de lo mejor de Carlos III que dejaba hacer y que se rodeó de gente competente normalmente tú sabes que los políticos no quieren rodear de gente competente para que no les hagan sombra es decir siempre buscan pues a gente muy fiel o petardos para los secretarios entonces lo que ya son los técnicos ¿no? pero normalmente lo que no quieren es que se les haga sombra les haga sombra a ninguno ¿no? pero Carlos III ¿no? Carlos III se rodeó de buenos ministros ¿no? en los borbones se rodearon de ministros bueno pensamos en la Ensenada por ejemplo que era un buen ministro por ejemplo Cari Blanca este también era un buen ministro ¿no? es decir que cogieron y Carlos III lo hizo cogió buenos ministros entonces fueron los que iniciaron lógicamente con descendencia las grandes reformas del siglo XVIII en todos los ámbitos es decir si me hablas de reformas pues en todos los ámbitos en el ámbito económico en el ámbito social en el ámbito político menos evidentemente en el ámbito digamos de la disciplina religiosa sobre todo con el localismo hay reformas en prácticamente todos los campos en el campo naval en el campo bueno lo que pasa es que muchas de estas reformas salen frustradas al final no cuajan no cuajan pensemos por ejemplo en un ejemplo que se me vino a la cabeza las nuevas poblaciones de Sierra Morena es una experiencia muy interesante ¿no? que es decir bueno estos territorios que están abandonados yo recuerdo todavía cuando había que pasar de Espeña a Perros cuando íbamos con los 600 con los 80 íbamos a Madrid veníamos de Madrid y aquí hay un calvario porque además estaba aquí despoblado había alguna ventita por ahí pero ahí no había ningún pueblo ninguna población y eso que estábamos ya en el siglo XX ¿no? bueno pues imagínate cómo estaba en el siglo XVIII allí era un territorio pues inóxito difícil de pasar ¿no? no había apenas poblaciones y todo lo que hacen los bonitos pues aquí lo que vamos a hacer hay campo más tuvo un papel muy importante o la vida también es crear poblaciones crear poblaciones poblamientos nuevos primero pues que trabajen la tierra y que por lo tanto la tierra produzca que este poblado que no sea un terreno pues inóxito donde operan los bandoleros ¿no? sino que es un terreno pues adecuado ¿no? y ponen en marcha pues todas esas nuevas poblaciones que eso sí han llegado hasta nosotros casi todas ellas pero que no producen digamos alrededor pues una transformación significativa de al cabo de unos años pues se terminan digamos pues bueno no disolviendo pues no se disuelven pero es verdad que ya el objetivo que tenían de vivificar todo aquel territorio y todo eso pues tampoco lo van a conseguir ya realmente ¿no? ni conseguir pues también esa clase media campesina propietaria ¿no? bueno propietaria campesina con tierras a un subfruto que bueno se pretendía ¿no? esa por ponerte un ejemplo no había una reforma pero así va a ser otras sin embargo pues sí van a en Cádiz tenemos el exponente de la población naval de San Carlos ¿no? que fue algunas fueron exitosas algunas fueron exitosas yo creo una pregunta aquí en Cádiz tenemos también en el museo la maqueta de Cádiz por lo visto Carlos III mandó a hacer en muchas ciudades españolas y son las que se conservan entonces ¿qué finalidad tenía esa maqueta? ¿por qué él mandó hacer esa maqueta que es una joya desde luego y por lo visto es la única que se conserva? ¿pero qué finalidad? sí algunas más pero no son de esa calidad en realidad nosotros cuando tú lo que el hombre habitualmente sobre todo el gobernante que tiene un cargo un cargo público lo que quiere es aprender con hacha intercalada aprender conocer a fondo digamos pues lo que tiene lo que tiene sobre lo que tiene que actuar entonces el gobernante tiene que actuar sobre una serie de plazas en este caso plazas militares plazas que son estratégicamente muy importantes como es el caso de Cádiz y la mejor forma de conocerlas pues va a ser precisamente hacerse una maqueta lo más fidedigna posible por sus experiencias militares y por gente muy avesada que sabe trabajar esos temas para conocer realmente cuál es la situación de la población no? tengamos un momento que no había fotografías en esta época y mejor que un cuadro es ver una maqueta que la tenías delante y veías todos los detalles de la maqueta donde había murallas donde estaban las fortificaciones es decir cuáles son los principales centros digamos del poder administrativo local de la iglesia etcétera y esto es un poco lo que va a llevar igual que va a pasar con los censos los censos en realidad se empiezan en el siglo XVIII los censos de población donde ya se cuentan los habitantes no se cuentan por vecinos sino por habitantes y donde se quieren hacer con un rigor mucho mayor que anteriormente que eran vecindarios generalmente y con fines fundamentalmente de tipo de recluta de tropas o de impuestos bueno pues va a ser precisamente en el siglo XVIII recordamos el censo de Aranda luego el de Florida Blanca etcétera que son ya muy importantes y que finales ya poseían eso pues hombre saber tener un conocimiento detallado de tus gobernados de tus gobernados saber qué habitantes tienes cuántos hay en cada población cuál es la situación económica del lugar qué fortaleces posee qué debilidades para poder luego sobre ello plantear las leyes que sean necesarias de reforma esto era un poco la idea y en la maqueta esa lo mismo la maqueta desde luego es una maravilla y yo invito a todos los que vengan a Cádiz a visitarla está en el museo de Cádiz y es una de las grandes maravillas que tenemos aquí en Cádiz que hablando de Florida Blanca de los ministros de Carlos IV en contraste de Carlos IV bueno de Carlos III y luego lo hereda Carlos IV el reinado de Carlos IV esto estuvo en manos más de los ministros que del rey todo el tema de las reformas que se llevaron a cabo bueno el rey lo que daba era hombre el rey lógicamente conectaba con esas reformas porque no hubiera visto bueno de alguna manera pero ahí los que realmente lo planteaban y los que ejecutaban eran los ministros esos ministros importantes que tenía decir a un hombre que no era un hombre ni aparentemente muy trabajador ni no era Felipe II por ejemplo que era un trabajador incansable que llevaba todos los asuntos a la cabeza era un hombre que dejaba hacer que supervisaba las cosas ciertamente pero bueno no hay mejor representación de Carlos III que la que hace Goya cazando como retrata uno de los retratos famosos de Carlos Cazando con el perro al lado y la escopeta salía de caza por ahí entonces una cosa porque era recomendación del médico los borbones como sabes tú pues terminaron todos medio majara muchos de ellos los primeros borbones Felipe V terminó mal Luis I murió muy joven apenas gobernó Fernando VI terminó loco casi prácticamente y bueno Carlos III pues ya con ese antecedente pues le dijeron a los médicos que tenía que salir a la naturaleza al exterior que tenía que hacer ejercicio y bueno pues le dio por la caza la caza era cercana al palacio real porque todos los montes del paro y todo eso pues eran terrenos de caza de ciervos etcétera bueno pues era entonces no es que estuviera ahí todo el día metido en el despacho arreglando las cosas sino que los ministros tenían autonomía y capacidad suficiente como para llevar adelante la reforma pero sí con su adquiescencia claro Carlos IV es un que se rodea de ministros también importantes algunos de ellos heredados de su padre pero claro los tiempos que le tocaron vivir a Carlos IV no fueron los de Carlos III un tiempo ya muy de un cambio profundo digamos en Occidente que como tipo precisamente de la revolución francesa le pilló toda la revolución francesa luego la invasión napoleónica la parte de las guerras con Inglaterra los inicios todavía débiles pues de ciertos movimientos dentro de la América Hispana es decir que no era y luego pues él no era un rey de mucho en fin carácter o de muchas cualidades digamos para el gobierno con una mujer muy marimandona también en fin se interfería entonces bueno entonces bueno de una serie de pesos pues un poco cerrados llamémoslo así como es una promoción exagerada de Godoy que lo encumbró digamos a los carros siendo de la hidalguía de la baja hidalguía extremeña pues lo encumbró hacia digamos lo más alto del poder generalísimo pero ya existía en la época de Fernando VII en la época de Godoy sobre todo en la época de Godoy pues ya se nombró generalísimo yo creo entonces bueno pues y luego el carácter dubitativo entre qué hacer la política con respecto a Francia en un momento de acercamiento en un momento de alejamiento claro que sabían es que habían guillotinado a la familia real es que hay que pensar también en las circunstancias los trenes europeos se temblaron se van a animar con nosotros también lo que sí es cierto que todas estas ideas de la ilustración van abriéndose caminos y van a dar lugar pues al liberalismo que va a dar lugar también al tema de la revolución francesa y a todo el liberalismo que va a desmontar todos los cimientos del antiguo régimen bueno pues le va a costar le va a costar que no pensemos que eso fue una operación un proceso lento costó mucha sangre costó mucha sangre y muchas crisis y muchas cosas porque la gente no todo el mundo veía las élites sí veían eso pero todo el mundo estaba la gente muy aferrada lógicamente como decía Sánchez durante mucho tiempo hubo en España una economía dual donde van a convivir las formas de organizar la producción típica del antiguo régimen con las nuevas formas modernas pues ya se nos ha ido el tiempo con nada y como siempre bueno pues agradezco muchísimo a mí se me ha hecho corto porque escuchar al profesor Busto siempre es una felicidad y bueno esperamos esperamos más intervenciones más adelante te te convocaremos porque la verdad es que es un placer tenerte muchísimas gracias pues nada a vosotros y hasta el próximo día buenos días